Hola, bienvenidos a una nueva edición de Innova Social, el programa de podcast de Fundación Caja de Burgos y Fundación La Caixa. Hoy estamos aquí con Belén Serrano, psicóloga, coach, mediadora familiar y formadora de Arco Psicología. Bienvenida, Belén. Muchas gracias, María. Es un gusto estar aquí. Igualmente, un placer. Bueno, pues deseando escucharte, así como para empezar, tú que llevas tantos años en la intervención social y en el acompañamiento a personas, como estamos en un programa de innovación, ¿qué ha cambiado en estos años? ¿Qué ha cambiado sobre todo también en el perfil del profesional que acompaña? Mira, ha cambiado algunas cosas, porque, por ejemplo, de hecho el otro día estaba trabajando con profesionales y hablaban de que últimamente los usuarios, no solo en el campo de lo social, también en el campo de la medicina o en el campo de otras profesiones, ahora el ser humano accede a Internet y accede a recursos. Eso significa que a veces llega y sabe cosas. Entonces, digamos que había un modelo, creo, hasta hace un tiempo, y además ya venía siendo, pero con la pandemia mucho más, con todo el acceso también a Internet en los últimos años de todo el mundo, lo que había era un perfil de un usuario, que yo diría, más pasivo, que estaba esperando a que tú le dieras. ¿Qué hay ahora? Ahora es cada vez más activo. Y entonces, desde los profesionales, a veces, esto puede un poco decir, y ahora, claro, vienen y te piden ya directamente lo que les tienes que dar. Esto puede sonar confuso, pero a la vez, a mí me parece mágico, porque es un usuario mucho más responsable. Alguien que sabe lo que necesita, que sabe dónde pedirlo y que, de alguna manera, tú puedes aprovechar eso para que se comprometa. Cierto es que sigue habiendo también el otro perfil, de una relación más de ayuda desde el dar y recibir de esa manera, pero también cada vez hay más formar equipo. O sea, es algo, desde el coaching, desde estas metodologías, es más, formamos un equipo y vamos a conseguir lo que quieres. Entonces, claro, el profesional tiene que cambiar. Ya no puede estar relacionándose de la misma manera. Tiene que adquirir una serie de metodologías que le permitan cooperar con el cliente, con el usuario, a quien atiende, y eso crea otros sistemas de trabajo. Ese, para mí, sería uno de los grandes cambios que está habiendo a nivel social y a nivel de todas las profesiones, no sé, pero aquí también. Y ahí, ¿cómo puede ese profesional acompañar de la mejor manera? ¿Qué nuevas metodologías hay? ¿Qué herramientas podemos encontrar ahora que hasta hace muy poco no había? Y que, bueno, pues que están un poco relacionadas con esa innovación social de la que hablamos aquí. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Yo quizá dividiría en varios aspectos. Por un lado, tienes que los profesionales ahora tienen que hacer un trabajo personal interesante. Hay que ver cómo colocarse dentro de las sesiones de otra manera. Por ejemplo, el propio coaching ha entrado también en la intervención social. Y eso significa un paradigma donde la gente es responsable y tú los acompañas de alguna manera. Ellos van decidiendo más su camino. Entonces, ya directamente, aunque el coaching al principio era más del mundo de las empresas, ya está entrando en la intervención social, ya también en el Colegio de Psicólogos se forman en ello, tienen sus formaciones específicas, ya en muchos sitios entra. Y eso significa, ya digo, otra estructura de acompañamiento, formación personal. Luego, por supuesto, también hay otro cambio, yo creo, es en la parte de metodologías y técnicas. Hasta ahora, creo que la intervención era mucho a base de preguntas, informes, registros, datos. Y ahora, desde ese cambio en que el cliente es mucho más activo, hay otras metodologías que además yo creo que se funden con metodologías que vienen también en parte de Asia, de Estados Unidos también, por supuesto. Pero mezclamos como un ser humano mucho más integral. Igual que se hace en la medicina, que no es el tema este de te duele el dedo, pues miramos el dedo, sino que ya se mira o se va mirando cada vez más un sistema integral, pues también en la intervención social es cada vez más sistémico, tanto a nivel de la persona como a nivel de los sistemas. La gente del trabajo social lo conoce bien, normalmente tienen un enfoque sistémico, pero se lleva mucho más allá. Se lleva a un trabajo mucho más en redes, en familias, más integrado en la sociedad y sobre todo más la propia persona. Y se usan trabajos corporales, por ejemplo, si ya nos metemos, no sé si te apetece técnicas concretas o dices... Porque esas serían estructuras, es decir, ya no es solamente con lo que se trabaja, sino que se trabaja con lo corporal, se trabaja con lo mental, con lo emocional, porque es verdad que en los últimos años cada vez hay más tema de trabajo con emociones, ya no solo es lo que pensamos, también es lo que sentimos, no solo lo que hacemos por fuera. Incluso te diría una integración con lo espiritual. Con lo espiritual no me estoy refiriendo a lo religioso, aunque lo religioso es espiritual, me estoy refiriendo a lo espiritual como aquello que me trasciende a mí, como mucho más integrado en algo mayor. Esto que acabas de decir es muy interesante a nivel social, porque hay como una conciencia, más allá de uno mismo, que se trabaja cuando tú eliges una terapia para ti. Y esa innovación puesta en que la mirada esté en lo colectivo, de alguna manera puede aportarnos mucho como sociedad. Entonces, pensando en eso, ¿qué hay en las sesiones que antes no había que da respuesta a esto que has contado, que es tan interesante y tan innovador? Bueno, claro, hay un cambio en las sesiones. Por un lado, es verdad que cada vez se trabaja más con la red. Ya hay terapias antiguas de red, pero ahora se están haciendo trabajos bastante interesantes. Por ejemplo, sé que en Holanda se está trabajando llamando a todos los servicios. Esto era de Slutsky hace muchos años, pero ahora se está trabajando llamando a todas las personas que trabajan en diferentes servicios, con esas familias o personas, a coordinarse y hacer sesiones, quizá con 50 personas, 100 personas. Eso es un cambio mucho más sistémico. O sea, trabajar con toda la red, no solo de profesionales, sino que también pueden venir familiares, amigos. O sea, se monta ahí una bastante interesante. Entonces, tienes desde esos enfoques mucho más sistémicos. Tienes también tema mucho más corporal. Por ejemplo, nosotras ya trabajamos con cosas, mezclamos, por ejemplo, kinesiología para medir las cosas físicamente. Hay test ya corporales que son muy útiles porque te ayudan a... Muchas veces las personas no tienen del todo claro lo que les está pasando. Y entonces hablan, hablan, pero no llegan a ubicarse. Y entonces con el cuerpo hay determinados test que es muy rápido ir a dónde está el tema y de ahí ya sigues trabajando. Trabajamos también con técnicas de programación neurolingüística, por ejemplo, que también es algo que es bastante interesante. Ahí hay detractores o no. Yo digo que los detractores es del desconocimiento. Pero hay una PNL de tercera generación, de hecho, que es muy interesante, que alineamos cuerpo y mente. Y se trabaja también en contexto trascendente. Es decir, en eso que te decía que es sistémico. O sea, no eres tú, eres tú y el sistema al que perteneces. Y luego, por ejemplo, ya hay otras técnicas incluso más novedosas, porque, por ejemplo, del MDR, que es trabajo de trauma, se ha pasado a lugares o a trabajos como Wingwave, por ejemplo, que es con estimulación bilateral de los hemisferios, a través del movimiento de las manos, movimientos oculares. O ya directamente una última adquisición que hemos conocido mi compañera y yo es las gafas hemisféricas, que eso ya es otro gradiente. Es decir, que salimos de la pregunta, que sí que la pregunta siempre va a estar, por supuesto, pero que salimos de lo tradicional y nos metemos en técnicas muy concretas que hacen que las personas avancen rápido, que no hace falta estar hablando tanto de lo ocurrido, sino que es centrarnos en lo que hay y de ahí manejar con lo que hay hoy y hacer cambios muy rápidos. O, por ejemplo, la terapia centrada en soluciones, que también es algo que cada vez está avanzando más, que además hasta ahora la terapia centrada en soluciones era algo que era muy mental y ahora la están metiendo ya, los últimos avances es que la están incorporando al protocolo de trabajo emocional y entonces parece ser que tienen todavía mejores resultados, que ya los tenía buenos. Entonces tenemos todo eso y más porque todos los días están emergiendo o, por ejemplo, pensando en hipnosis, el trabajo de trance generativo, un trabajo de hipnosis en el que la persona ni mucho menos está dormida, sino que está despierta y sería tal cual estamos hablando, pero trabajando eso, con trances que generan nuevas maneras de funcionar en muy breve tiempo. Es decir, son sesiones muy breves y número de sesiones muy breves. Y entonces ya no se ve a la persona como esa persona que está ahí, que tiene algo crónico, sino que es algo muy ágil, muy rápido y centrado en la solución. Si estoy entendiendo bien, corríjeme si me equivoco, hay como una revolución muy grande, hemos pasado como del cerebrocentrismo, de entenderlo todo ahí desde la parte de la razón y de la mente, a una apertura a que los cambios se pueden dar desde el cuerpo y la emoción, que al final es nuestro vehículo, que ya sabes que a mí es algo que me apasiona. Entonces te estaba escuchando y estaba fascinada. ¿Podrías, como porque las personas que nos están escuchando, entiendan un poco más en concreto alguna de estas herramientas, como has dicho, gafas hemisféricas, en qué consiste concretamente un trabajo con un instrumento tan innovador? Mira, las gafas hemisféricas son, imagínate, unas gafas negras, que de hecho tú no ves, no tienen cristales, y entonces lo que se hace es, hay dos gafas en el trabajo, se te colocan unas, se va conectando con cuáles son las emociones, dónde las estás sintiendo, y se hace un trabajo de, ves mejor con estas o con estas se va haciendo el cambio de gafas, y en realidad lo que está sucediendo es una estimulación bilateral de los hemisferios, porque nosotros, las personas, cuando, por un poco explicar, porque dice, claro, ¿cómo es que poniéndote unas gafas, no? Esto se hace también con otros trabajos, con MDR, por ejemplo, o con Wingwave, las personas, cuando, en realidad, lo que hacemos es procesar la información, voy a intentar contarlo sencillo, seguro que los que nos escuchan se habrán dado alguna vez cuenta de que se van a la cama con una preocupación, y a la mañana siguiente, cuando se levantan, pues resulta que aquello ya, el monstruo ya es más pequeño y más manejable, y eso sucede porque mientras duermes, en la fase REM del sueño, se hace una integración, es decir, ahí tu cerebro está trabajando para que todo se ordene, se quede bien, y aquello que te estaba preocupando se ve más manejable. ¿Qué pasa? Que a veces se quedan cosas atascadas, no se procesan por diferentes motivos, entonces lo que se hace con este tipo de técnicas es traer aquello que está sin procesar y ayudar al cerebro a que procese. La fase REM del sueño, los que no lo sepan, es ese movimiento ocular de ojos, entonces lo que hacemos es provocar esa estimulación, ese movimiento ocular de ojos, es el que va a integrar, o sea, no es que lo haga la técnica, lo hace tu propio cerebro, pero para ayudarle a que lo haga hay diferentes maneras, y las gafas, por ejemplo, es una manera también de hacer esa estimulación. También de la misma manera se habrán dado cuenta los que nos escuchan que cuando te vas a dar un paseo y caminas, pues también aquello va manejándose, y esto también es por esa estimulación bilateral, y por ejemplo técnicas de liberación emocional como FT, que no lo he nombrado, pero efectivamente todo el tema del tapping, de los movimientos, de los... Esto también ese tipo, sí. Puedes explicarlo, porque yo lo conozco, pero puede que haya personas que te estén escuchando, tienes una cantidad de técnicas innovadoras, un abanico muy amplio, y igual es interesante que aunque algunas de estas ya suenan mucho, las expliques, que expliques un poco el tapping. El tapping es simplemente que lo que hacemos es con toquecitos en determinadas partes del cuerpo, y con una estructura muy concreta, lo que hacemos es estimular, y de esa manera también se liberan emocionalmente cosas, es decir, puede ser desde este pequeño movimiento, es de maneras determinadas, quiere decir, quien tenga más interés ya puede indagar más, eso que decíamos, internet ya existe, pero es movimientos, golpecitos en diferentes partes del cuerpo, y en una estructura determinada van haciendo que se libere, porque al final nuestro cuerpo tiene muchos bloqueos, los bloqueos son físicos, están en el cuerpo, claro que son en la mente, porque mente y cuerpo son uno, o sea que decir, sí que hace muchos siglos lo cortaron, pero ahora se está unificando de nuevo, entonces las personas, a medida, tú puedes hacer los cambios desde la mente hacia el cuerpo, o puedes hacer del cuerpo hacia la mente, entonces con diferentes toquecitos en partes del cuerpo, vas liberando emociones, esto se va procesando y te quedas muy bien, y se producen cambios, pero se producen cambios de verdad, o sea, es decir, se ha liberado el cuerpo, por eso decía, eso puede ser así, o puede ser por ejemplo con técnicas como el MDR, que es, imagínate, voy a hacer, es siguiendo los ojos, o el wind wave que lo hace en tres partes, siguiendo con los movimientos oculares, no tú a ti mismo, alguien te lo tiene que hacer, siguiendo esos movimientos, se reprocesa la información, y se libera también las emociones, y cambia la manera de pensar, porque cuando tú cambias tus emociones, tu manera de pensar también cambia, entonces, ese tipo de técnicas son, dicho así, hay mucha gente que dice, no me lo puedo creer, o sea, ¿cómo puede ser? Pero hay un autor que yo escuché que dice, mira, tenemos un Ferrari, nuestro cuerpo es un Ferrari, y lo llevamos como si fuera un coche de caballos, y en realidad, este cuerpo, este vehículo que decías tú muy bien, tiene tantas posibilidades que no conocemos, o sea, el que yo ponga las manos boca arriba o boca abajo, va a cambiar mi manera de respirar, cómo yo cambio mi manera de respirar, cambia cómo yo, cómo todo el oxígeno pasa, y cómo abro mi mente, cómo abro mis emociones, o sea, cambios tan sutiles, pueden tener tanto impacto, que cuando los profesionales, sociosanitarios conocen esto, y ven lo fácil que es, porque muchas veces nos atascamos en el lenguaje, tenemos usuarios que no se les da bien la palabra, o que no quieren expresar, trabajo de traumas, no quieren expresar, es muy costoso para ellos, entonces, ¿cómo trabajar eso? ¿Cómo hablar de la cosa sin hablar de las cosas? ¿Cómo hacer con adolescentes, que a veces es un sí, no? Y que en vez de trabajar así, trabajemos con técnicas mucho más corporales, o, ¿por qué no? También todo el tema artístico, es decir, todo el tema del dibujo, de la proyección, eso ya se trabajaba, pero está llegando a límites bastante potentes, porque cuando tú, por ejemplo, conoces trabajo de submodalidades, explico un poco, porque hablo raro, yo creo, cuando te das cuenta de que no es lo mismo que yo vea las cosas con mucha luz, o con poca luz dentro de mi cerebro, dentro de mi cerebro yo proyecto imágenes, y no es lo mismo como yo veo los recuerdos, o mis imaginaciones, cuando empiezo a cambiarlos como si fuera el mando de la tele, y de repente cambia todo, uno puede pensar, pero así de sencillo, los clientes de hecho lo dicen, es como, y así de sencillo, ha cambiado y ya está, y se dan cuenta de que ha cambiado y ya está, porque es el uso del cuerpo, como un todo, entonces no sé si esto aclara un poco que podría ser el tapping, o técnicas de estimulación bilateral, o no sé. Sí, yo creo que se ve más claro, ahora cuando te escuchaba, pensaba también en esto que pasa en el cerebro, cuando estimulas la parte corporal, al final hay como una competición, entiendo, entre ir hacia la parte de la razón, en el cerebro compite esa parte del pensamiento, con atender a las sensaciones corporales, y ahí es como una autopista, o un atajo para llegar, algo así. Esto es, entonces lo que hacemos es, en vez de dar vuelta sobre la cosa, vamos directamente a dónde se está sintiendo, y podemos manejar eso, y entonces directamente es como, nosotros decíamos, hay un de arriba a abajo, pero hay un de abajo a arriba, entonces es una autopista que es un atajo, el decir, vamos a cambiar aquí abajo, de hecho es donde los cambios se dan, porque seguramente, tú que además sabes algo de esto, te habrás encontrado con cómo la gente dice, y cualquiera que nos esté escuchando, también lo habrá vivido, mi corazón me dice una cosa, pero mi cabeza me dice otra, o por un lado esto, y entonces dices, ¿y qué tal si funcionara integrado todo? ¿Qué tal si se unifica? Y entonces muchas veces dices, si yo sé lo que tengo que hacer, pero algo aquí abajo no me deja, muy bien, y por qué no vamos abajo directamente, cambiamos lo que no te deja abajo, y entonces arriba ya sabes cómo hacer, entonces ese tipo de trabajo es el que ahora se está tendiendo más a hacer, porque es verdad que si no es mucho esfuerzo para la gente, es como que intentan acciones, pero algo no les deja, entonces hasta que no trabajas eso que no les deja, no pueden continuar, entonces las técnicas ahora son para cambiar precisamente eso, eso que está ahí en lo profundo, eso que está ahí en nuestras emociones, y que de alguna manera no hacemos las cosas por eso, la gente que dice, yo no dejo de fumar, ¿por qué? Porque hay algo dentro, yo haría esto si sé que lo tengo que hacer, pero hago otra cosa, entonces ese es el cambio realmente. Claro, también porque tendemos a hacer lo que más veces hemos repetido, entonces por mucho que queramos hacer otra cosa diferente, si no encontramos una llave en lo que tenemos, como tú has dicho bien, en el presente, en vez de yendo para atrás. Esto es, las personas te dicen, es que es como que tengo que hacer un clic, pues ese clic es lo que se busca con este tipo de técnicas, porque una vez que el clic está hecho, las personas ya ven otros caminos y llevan por ahí, aunque lleven toda una vida haciendo algo, en el momento en que eso ya no encaja, cuando ya hay un clic y hay un cambio profundo, eso que tú venías haciendo ya no encaja, ya no tiene sentido hacerlo más, entonces ya es cuando se da un cambio duradero, por eso te digo que técnicas rápidas, pero no necesariamente, no son superficiales, son técnicas muy rápidas, pero van muy profundo, y entonces se da un cambio en escala, es esto mismo que te comentaba de la PNL de la tercera generación, que se trabaja con conceptos de cambio, que dices, cambiamos el comportamiento, pero tenemos que cambiar a otros niveles, porque si yo cambio el comportamiento, pero eso no se alinea con mis valores, o no se alinea con quién soy yo, o eso entra en discrepancia con mi sistema al que pertenezco, dice, yo quiero ir a las Bahamas, pero eso significa dejar a mi familia, es una manera de contarlo, yo quiero hacer este cambio, pero resulta que en mi entorno este cambio no va a funcionar, entonces al final no acabo cambiando, entonces cómo hacer para que todo eso se alinee, y entonces el cambio se produzca más orgánico, es decir, que no haya que hacer esfuerzos, sí un esfuerzo, un esfuerzo del día del cambio, pero una vez que el clic está hecho, eso es lo que se busca, porque si te fijas, además estamos en una sociedad que lo quiere todo rápido y lo quiere ya, y entonces de alguna manera las técnicas tienen que también dar salida a eso, pero al mismo tiempo ser profundas, no se queden superficial. Y con todo esto que has contado, porque creo también que es algo muy revolucionario, muy innovador, y personalmente yo no confiaba en ello, y bueno, creo que es algo interesante también para las personas que están escuchando, venimos de un 2020 con muchos cambios, y esos cambios hicieron que muchas personas, bueno, pues se acercasen a buscar ayuda, se empezó a hablar más de salud mental, y también se rompió la idea de que eso solo podía ser así como estamos tú y yo, de tú a tú, sino que aparece la pantalla. ¿Qué aspectos o qué métodos innovadores utilizáis, se pueden usar a través de una pantalla, esto es posible con una familia? Claro, hay algunos de los métodos que te he comentado que son más corporales, que no podemos usar en la pantalla, pero hay otros que sí, y hay otros que le podemos enseñar a la persona para que se haga a sí misma, aunque esté en la pantalla. Por un lado, a nivel individual, yo lo que he comprobado es que la pantalla se rompe, es decir, la burbuja está y la pantalla se rompe por completo, porque yo siempre digo, cuando en las formaciones o los profesionales, lo que importa es tu presencia. Si tú estás ahí, no hay pantalla que valga, no hay miles de kilómetros, estamos aquí y ya está. Entonces, esto por un lado, pero por el otro, y a nivel grupal, por supuesto, y a nivel, hay gente ya que se ha hecho formaciones, que ya lo ha comprobado, pero es que en sesiones pasa exactamente lo mismo, en sesiones de pareja también, en sesiones, por ejemplo, de familia también, ¿qué sucede? En las de familia hay una particularidad, claro, decías, ¿por qué? Porque hay niños pequeños, los niños pequeños no están para pantallas, es decir, no pueden mantener la atención en una pantalla, no les interesa. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las sesiones de familia, lo que creamos es herramientas diversas que ellos puedan hacer en el sitio donde están, es decir, que sí que nosotros estamos al otro lado de la pantalla, pero ellos como familia están juntos, y eso significa que pueden hacer las herramientas entre ellos, y los niños no están mirando a la pantalla, sino que están cooperando, en esto que te decía al principio, de buscar que los usuarios cooperen, que son un equipo, pues directamente esa familia es un equipo entre ellos, y tú eres como la voz en off, ¿sabes? Que estás ahí fuera, y entonces tienes que utilizar técnicas que sean muy creativas, aquí entraríamos, por ejemplo, en otro tipo de técnicas, nosotros utilizamos artilugios, por así decirlo, desde varitas mágicas, y lámparas de aladino, y escudos de superhéroes, y otro tipo de cosas que ellos pueden además construir en casa, si es que están online, o coger objetos que simbolicen, o trabajamos mucho con tema de muñecos, todo el tema de trabajo con muñequitos, que simbolizan y representan a cada uno de los miembros de la familia, y esto es un trabajo también muy innovador con niños, y bueno, se puede hacer con adultos, por supuesto, lo trabajamos también con adultos, pero tú puedes hacer eso online, y se dan cambios muy chulos, o sea, quiero decir que el online, desde, nosotros usamos desde poner una webcam, es decir, dos pantallas, la pantalla del ordenador para vernos, y una webcam que nos permite ver en 3D herramientas que usamos, y que la tenemos para ver, por ejemplo, son adaptaciones que se han tenido que hacer, y que funcionan perfectamente, entonces yo, a todos los profesionales que nos están viendo, les animo a que rompan esas barreras que puede haber de decir, no, 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 es que no es lo mismo, es que no puede funcionar, digo, mira, haciéndolo online, llegas a personas que están en lugares donde no tienen el acceso, no todo el mundo puede permitirse ir a viajar, o sea, es que puedes llegar a sitios donde no llegan, o puedes, personas que buscan otro grado de intimidad, o que están en otras circunstancias, también es cierto que hay personas que no disponen de esos medios, y entonces hay que ir, no, al presencial, pero un móvil lo tiene ya casi todo el mundo, entonces se puede hacer desde ahí, no sé si, sí, muy bien, muy interesante, así, para cerrar Belén, ¿qué les dirías a las personas que se dedican a la intervención social, bueno, pues que vienen de una formación con unos contenidos, pero que están viviendo toda esta revolución actual, en la que se empiezan a demostrar que funcionan todas estas técnicas más corporales, ¿qué les dirías para animarles a que innoven en el acompañamiento a personas? Yo les diría, evidentemente, que se formen, que se lo planteen, porque creo que, quiero decir, la situación ha cambiado, tenemos gente cada vez que puede ser más comprometida, y para la que no lo es, también funciona, que ya no podemos estar interviniendo, sabes, durante muchos años con las mismas personas, esto tiene que empezar a girar, es un momento, además, de mucha acumulación, para la gente que está en servicios sociosanitarios, es verdad que con la pandemia se ha multiplicado mucho el grado de necesidad de salud mental, y también, bueno, porque la gente cada vez es más consciente y lo pide más, ya también había dificultades, pero ahora piden ayuda, y por tanto, todas esas listas de espera que a veces uno tiene, se pueden, creo que cuando haces el trabajo desde lo innovador, primero, aligeras tu carga de trabajo, porque si las personas se van y no vuelven, entonces, tú tienes espacio para más, segundo, porque además, sobre todo, la satisfacción que da el ver los resultados, entonces, ya, no digo que sueltes lo que tenías, lo que tenías sigue conservándolo, coge todo ese bagaje de la experiencia, pero empieza a incorporar, porque hay un montón de cosas, nosotros cuando formamos a profesionales, que dicen, no me imaginaba que esto existía, ¿sabes? y qué fácil es, entonces, yo digo, mira, búscalo, fórmate, y da un cambio, porque las sesiones tienen que ser bonitas, o sea, que decir, no solo es que sean útiles, sino que también los procesos, la gente cuando pasa por ellos, le guste pasar por ellos, que tengan mucha conciencia y profundidad, pero al mismo tiempo sean bellos, entonces, yo animaría a la gente a eso, a que tuviera un trabajo lo más bonito posible, que es este trabajo, yo creo, vocacional, con el que la gente que entra en lo social, entra ahí pensando, yo quiero hacer algo que tenga un resultado de verdad, y además disfrutar, entonces, por ahí, por estas técnicas, yo creo que puedo encontrarlo. pues Belén, yo creo que vamos a cerrar con esto que has dicho, que a mí personalmente me ha conectado con el entusiasmo de acompañar, o sea, que estoy segura de que a las personas que nos han escuchado también, ha sido un lujo tenerte aquí, espero que podamos volver a contar contigo, y nos expliques más en profundidad todo ese abanico, y nada, hasta la próxima. Muchas gracias María, ha sido un verdadero placer, y más contigo todavía, gracias. Igualmente. Gracias.